Muchas gracias a todos, muchas gracias. Buenos días. Le agradezco muchísimo su presencia acá. Tenemos algunos paritos acá con nosotros y grandes banqueros también. La conversación de hoy día es crucial para la agenda de los trabajos y para el pueblo estadounidense. Los bancos comunitarios juegan un papel vital para ayudar a crear empleos proveyendo aproximadamente la mitad de los préstamos a los pequeños negocios que han estado bajando los préstamos porque los bancos comunitarios han tenido grandes problemas. Casi la mayoría de los trabajadores de sectores privados están empleados por pequeños negocios. Tenemos que asegurarnos que haya acceso al capital para los pequeños negocios para que crezcan y los bancos comunitarios que respalden a los pequeños negocios. En los Estados Unidos vamos a preservar nuestros bancos comunitarios. Ustedes probablemente saben ya que yo firmé una orden ejecutiva con respecto a regulaciones el 3 de febrero, creo que fue. Esa fue una orden ejecutiva muy poderosa, muy grande. Ha eliminado gran parte de las regulaciones. Entonces podrán prestar, van a estar seguros, pero también van a poder proveer los empleos que queremos y crear negocios. Es un honor tenerlos con ustedes aquí hoy. Quizás podemos dar la vuelta a la sala para presentarnos. Nos comenzaremos con Dorothy. Digan su nombre y a quien representan. Gracias, gracias, señor presidente. Soy Dorothy Sammeriz. Soy de KitKat Five Mutual Company en KitKat, Massachusetts. Leslie Anderson. Estoy con el Banco de Bennington en Bennington, Nebraska. Con el Banco Standard, suburbio de Pittsburgh, Pensilvania. Rebeca Ramerly, Banco Central en Tulsa, New Mexico. Con el primer banco, Banco State First Aid Bank. Gracias, soy Kane Butts con el First Capital Bank de Texas en Wilberton, Texas. Bien, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.